Nací en el agua caliente, después vine a Poliacán Y me metí en el ambiente, buscando brillantes para progresar Se empezó a medir, cosas que les trafiqué Pero nunca fue tan perro, que mirando al hueso no me quedaba Que ya no sé nuestras prensas, con mis hijas de rey A mi familia y el prensa, entre un pendejo a quererlo ver Que se va a estar yo también, a ponerme los goles Porque me tenía el respeto, saliante y contento a la mujer No te arreparen con él, si esa deuda fui a currar Y que de bares al cuello, me hago ese perro, lo voy a borrar Llegué tumbando la puerta, que el agua clara está Y me metí en la respuesta, encuentro en la mesa, me vine a borrar Llegué tumbando la puerta, que el agua clara está Solo, gigantes que las chamo拜 Lo que edad Lo que quiero hacer, lo que quiero hacer ¿Hasta la 싶은ra de ??